Buenas tardes señorita, que hermosa se ve usted, la invito cordialmente a tomarnos un cóctel Después vamos de la mano a algún motel cercano y tengamos relaciones en distintas posiciones Espero no parezca impaciente, espero no sonar indecente, mi intención no sea impudente, lo cortés no quita lo caliente Buenas noches bella dama, la invito a cenar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es tímido? ¿Quién es tímida? ¿Quién es tímida? ¿Quién es tímida? ¡Espero no, parezca impaciente! ¡Espero no, sobrar inresente! ¡Mi intención no sea imprudente! ¡No explote, no quita lo caliente! ¡Misión completa! ¡Sala el equipo azul! ¡Aranse! ¡Espero no, parezca impaciente! ¡Espero no, sobrar inresente! ¡Mi intención no sea imprudente! ¡No explote, no quita lo caliente! ¡Buenas tardes señorita! ¡Misión completa! ¡Gala el equipo azul! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!